Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en Armio G Arena Vamos a hablar de la corrupción La corrupción siempre mola Vamos a jugar con Kuro Que no Kuro, vale, o sea Kuro Esta skin mola un juego, así en plan evolucionado Se ve como, no sé Más adulto, no sé Es una forma rara Iba a ir jungla, pero el joputa este del Huarach Me la ha mangado, así que Elegimos los dos la jungla Y fue en plan Y se lo pilló él Pero bueno Iba a jugar con Manenda Que es de la flauta Maldita sea Ahora contra Kimbo y Ichimokuren Supongo, no, es que sé Ichimokuren creo que era support Creo que lo No tiene jungler En serio no tienen En serio no tienen jungla O sea ¿Cómo se puede ser tan monguer? ¿Esta tía no era support? ¿O quién era el support? Juraría que uno de esos dos era apoyo ¿Puedo estaría el apoyo y esa esa de Carrie No, what the fuck? Ya me estoy liando Sobre todo porque juraría Que se habían escogido Aquí están O sea, todos los roles Madre de dejar de pegarme a mí Capullos Ahora mete dos veces Esto está en inglés Deberían de Quizás Mal hecho Vamos a leer esto tranquilamente Básicamente es Una provocación Hace poco daño Pero bueno 90 daño mágico No he escalado con AP ni nada Y fuerza a los enemigos De esta zona A atacarle Durante un segundo Hombre, obtiene reducción de daño Del 18% ¿No era? Del 18% Lo cual pues oye Ni tan mal No es por nada Pero estoy partiendo un poco el orto Ah, que asquerosa Asquerosa Aracnidad No pasa nada No pasa nada ¿Quién hay ahí? Ah Estás muerto Lo sabes, ¿no? Jeje What the fuck No me fijé en el Minion ¿Verdad? Venga, Minions Ayudadme Matad a la bruja Madre mía Qué triste Me viene por la espalda En plan Te mataré Y no me has hecho nada Patético No puedes contra un niño Con una guaraña Bueno, digo niño Pero a lo mejor Tiene 200 años Vete tú a saber ¿Esto qué hace? Así se puede reclamar más almas Arroja su guaraña En dirección designada Oh, parece bastante molón ¿Qué hace? Hermosa Voy a poner mis huevos en ti ¿Lo cogeis? Es una araña Las arañas ponen huevos Esto tiene connotaciones sexuales En fin Parece bastante molo Así que eso Vale, estás muertísima Que te enteres Y tú no me matas a mí Socuervo Vale, puedo volver a reactivar Para precipitarme a hacer aposición De agua de la araña Y producir un corte vengativo Que es este, ¿no? No ¿Cuál es el corte vengativo? Ah Lo llaman un corte vengativo Pero Ah, es este Ah, un contraataque O algo así Ah, perfecto Chicos, recordad Si estáis en el lo alto Leed siempre las habilidades De los personajes Y no los probéis por primera vez Yo como estoy en el lo bajo Pues El de lo bajo ya sabéis Es para Es un poco de Para entrenar El de lo bajo Para eso está Al menos hasta que Empiece a haber nivel En bronce y plata Pero actualmente No es que haya mucho nivel Ya estáis viendo Compartimos las caras Mira, voy a ir ahí abajo Que Parece que se ha cansado un poco De De la top lane Y ha ido Ha decidido ir a federar A bot Me cago Tu estampa Compañero No he tenido compañero Ahí está Madre mía O sea Tardáis un poquito En enterados No pasa nada Yo me meto yo Contra Todo el ejército enemigo Madre Pero ese ciclón Que dura Hay un siglo Mira, baitead Chicos Baitead ¿Sabéis lo que es baitear? No hacía falta Morir ahí Se puede baitear Correctamente Sin necesidad De morir Pero bueno Más que es para mí Oye Dame almas Eh Que mi niño Entro antes que yo Asqueroso Jue puta Tomar por su 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 Vamos Venid todos a por mí Ah no Que os Quedéis en mil Pues Pues sin problema Hay un tío que se está teleportando ahí El buen teleporto Bueno pues vamos a ir a mí A partirle El orto A esta Bueno O intentarlo Casi la pillo Con la segunda Aria No con la tercera habilidad De control Pero bueno Si no puede ser No puede ser Esto cuando quitaba Meh Algo 3-0-2 Me llevo una asistencia Me cachis En la mar Esto está controlado Chicos Ya veis Esto GG Easy En serio Que no traspasas el muro Que Que excepcionante Bueno No hacía falta ahí Mira Ala ya está Que me ha hecho un KS Porque la había metido A la corrupción Para asegurarme Tentar asegurarme La kill Pero no No ha podido ser Esta está full vida Igual no sería buena idea Meterme ¿No? Mira What the fuck ¿No le ha afectado Mi stun A la asquerosa A ver Elisa impostor A mi no me No tengo es la moral Manía Como no le ha afectado Ahí mi Mi CC Mi Mi provocación Mi no entender Tendrá alguna habilidad O algún objeto Que le haya salvado El culo ahí Porque juraría Que estaba al alcance De mi A lo mejor No ¿Quién sabe? Oh Está un poco hecho Mierda No me había fijado De que cuando una torreta La dañaban Lo suyo Se Medio partía Oh Mola 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 bastante Eso Ya veis Bueno Este he intentado ir Tus esfuerzos Son en vano Que en vano Rima con ano Por si No lo sabéis Mmm Yeah No Le metí La corrupción Pero Si justo cuando Se me la metí Está un poquito Lejos de mí ¿No? Ok Que no me llevo Las kills Porque me llaman Casi a unas cuantas Pero bueno Lo importante Es ganar En rank Pues ya está Siempre lo he dicho El cómoda igual ¿Por qué no te mueres? Reventas de la torre Inugami murió enseguida Imagino que va a full squishy Ahí Full AD Y claro De dos La heches Lo revientan Que eso es lo que parece ¿No? Si lo revientan De dos hostias Yo intenté aguantar Pero No esperaba que muriera Tan rápido El inugami No queda 9-0 La king Yo Esa Está un poquito De rotilla 9-0 Madre mía Lo trabamos aquí A Gigambana Que va 1-3 Es la feeder La gigambana Es la feeder Porque el Inugami Al menos 5-4 Pero la otra 1-3 1-3-0 Encima Que hemos matado A 25 Y la tía Solo ha participado En una Miserakill Pero que ha hecho En toda la partida Para tener Solo una participación O sea Es ridículo Es ridículo Madre No sé si quiero saber Lo que ha hecho A ver si te mata Mi corrupción Hijo puta Se ha quedado A nada De vida Casi muere Fallaste Me acercas Un poquito Cómete Ahí Ahí estamos Oh Por fin Mato Aleluya No me Casearon Perfecto Salve ahí Hermosa Feliz Impostor Y así es Y así es como Se gana Madre mía También hay que decir Que eran un poquito Amarillos Los del otro equipo Bueno Todavía estamos en plata Hay que darle Hay que ser pacientes Plata 2 Hay que ser un poquito pacientes Que cuqui es 13,7 Toma ya La segunda mejor puntuación De la partida Datos He sido Participación De 58% Es que El Sujin El que va con La gigambana Solo participación Del 6% Y ha hecho un 4% Del daño Y ha recibido Solo un 12% O sea Es la que menos daño Ha recibido La que menos participación Y la que menos Daño ha realizado Y daño de edificaciones También es la que menos O sea Que demonios ha hecho En toda la partida De verdad Si es que solo Dos participaciones Que es eso Eso es muy triste Muy triste Dos participaciones Ay dios mio Lo que hay que ver Venga Ahí Ahorito Una moneda De oro brillante Que se usa Como moneda Corriente Uh La tenemos 10.300 No creo que me dé Para un psiqui Gami De los Guays Guays Que me molaría Propiar Macan Vampira Esta no se queda Ah Esta es tanque No creo yo Que me pille A ninguno Por aquí Dos jimes Son 12.888 Es carilla Pero hay muchos Que se consiguen Bastante fácil Que valen Dos perras Si no siempre Me podría pillar Al de la voz De Eren Samurai Samurai Tiene una serpiente Ahí Ay dios Que bicho más chungo Joder La verdad Es que hay Es muy guays Yamawaro Es curioso Porque es el único Que si te lo quieres Pillar No te lo puedes Pillar Mediante oro Y no tiene Por qué Porque no te lo puedes Comprar con oro Que tiene este Especial Buah Que redito No entiendo Por qué Este no se puede Comprar con oro Porque aparte Estos chismes Son un poco No son fáciles De conseguir Se pueden conseguir Por supuesto Pero No son fáciles Esta me encanta Es muy cookie Es muy cookie Es ninja además O sea Esta es para llevarla A jungler Quién sabe A lo mejor me la pillo Algún día De estos Pero yo lo que quiero Es pupitir Pupitir Como prefiríais llamarla Esa Satori Y Por supuesto Es Shomaru Y ya está Realmente El resto Me da un poco igual Pero bueno Entonces chicos Hasta aquí este Vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Un like Suscribirse Si no lo estáis It's free Y nos vemos En el próximo Chao